¡Cachetona! 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 ¡Cachetón! 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 ¡Cachetona! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Jackson! ¡No! ¡No Jackson! ¿Qué pasa? ¡Déjala! ¡Tranquilos! ¡Todo se puede! ¡Tú eres el consentido! ¡¿Quién es el consentido?! ¡Usted es el consentido! ¡No! ¡Tú eres el consentido! ¡Aquí hay un consentido! ¡Tú eres el consentido! ¡No! ¡No! ¡Tú eres! ¡No! ¡No! ¡Jackson! ¡Ella nomás! ¡Es una invitada! ¡Es una invitada! ¡Que aquí el consentido es usted! ¡Tú eres el consentido! ¡Jackson! ¡El consentido tú eres aquí! ¡Tú eres el consentido! ¿Quién me ha acompañado durante 13 años? ¡¿Quién?! ¡Tú! ¡No tengas inseguridad! ¡Tú eres el consentido! ¡El cachetón! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Jackson! ¡Venga, es el consentido para acá arriba! ¡Consentido para arriba! ¡No, no, Porfiria! ¡Tú no! ¡Consentido para arriba! ¡Ay, ay! Muchas gracias! ¡Acto! Gracias.